¿Cuál sería el final perfecto para Sofía? Lo que pasa es que me quedé sin casa. Me voy a Alemania un año. En serio, me da mucho gusto. Felicidades. No te entusiasmes tanto, ¿eh? Me voy a Alemania un año. No quiero que te vayas. Te voy a extrañar. Descúbrelo en los últimos capítulos de Alguien Más. Viernes, 22 horas. Ahora, después ... Pero otra vez Shake Mark es un año.